Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amores y frenos, hoy en relación vamos a continuar con esto que es días de racha en el día 2589 y en el día de hoy nos toca el esperanto que no era el más esperado, en fin ya, quitando la tonta broma de lado, vamos a continuar, vamos a hacer un poco de prácticas y demás principalmente, vamos a practicar el de preséntate porque necesitamos estar repasando un poco el esperanto porque hace mucho que no lo ponía así que sí necesito estarlo repasando poco a poco, viro, ok, virino vendría siendo mujer si mal no recuerdo así que vamos bien, oficello, ok, está fácil dentro de lo que cabe, ok, con, con, ok, mujer, virino, vale, perfecto, y e cash, o kai, pues más bien dicho, kai, vale, hispanío, vale, hispanía, yo, mi, vale, hombre, viro, con, 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 y, kai, ok, nosotros no vivimos en España, ok, vi, vi, ah, es tú, 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 no vives en España, vale, perfecto, con, 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 yo, mi, mi, y, kai, hombre, hombre, viro, perfecto, la, viro, la, viro, venas, ok, el hombre, ok, el hombre, no, eh, tiene, vale, perfecto, vi, ne, laboras, vi, ne, laboras, tú, no trabajas, vale, perfecto, mi, ne, laboras, mi, durmas, yo no trabajo, yo duermo, ok, yo, eh, no trabajo, yo duermo, vale, sofía, ne, laboras, ne, laboras, vale, perfecto, hombre, viro, i, kai, con, 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 yo, mi, mi, ne, estas, viro, mi, ne, estas, viro, yo no, eh, soy hombre, vale, perfecto, 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 a ver, eso es lo que ya habíamos, se supone que aprendido, lo cual, si es cierto, vale, dentro de lo que cabe, así que vamos a continuarle, porque tenemos, eh, de más cosas que hacer, dos mil quinientos ochenta y nueve días de racha, vamos bien, dentro de lo que vamos a practicar un poquito más, ne, que es no, tú no eres sofía, vale, perfecto, mi, estas, viro, yo, eh, soy hombre, vale, ok, ok, Adamo, venas, el hispanío, hispanío, no de su, no, ne, el sudamérico, vale, perfecto, la viro, ne, laboras, el hombre no trabaja, bien, perfecto, la mujer, la, la, virino, ok, venas, venas, al, el sudamérico, el sudamérico, vale, perfecto, bien, ok, la viro, estas, Adamo, ok, el hombre, ok, es, Adam, vale, perfecto, Adamo, Kai, Sofía, Ad, Kai, Sofía, ne, dormas, ne, dormas, multe, 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 mi, estas, una, virino, bueno, virino, o sea, no es necesario ni siquiera poner el una, pero bueno, se sobreentiende, Sofía, ne, dormas, multe, Adam y, eh, Sofía, eh, no duermen mucho, vale, perfecto, ok, vi, eh, ne, vives, es logas, no, lojas, 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 en hispanío, vale, perfecto, mi, ne, laboras, multe, yo no, eh, trabajo mucho, lo cual, es cierto y a la vez no, es un poco raro, mi, laboras en la oficina, yo trabajo en la oficina, vale, perfecto, a lo que me refiero con lo que no trabajo mucho, pero a la vez como que sí, no hago mucho de lo que hago como trabajo entre comillas o cosas que hago, eh, pero sí hago varias cosas, si me explico a lo largo del día, así que es curioso, en fin, yo, viro, viro, hombre, mi, yo, kun, kun, vale, perfecto, perfecto, kai, kai, y, mi, laboras, kun, adamo, kai, Sofía, ok, kai, Sofía y Sofía, perfecto, kai, y, viro, hombre, mi, yo, kun, con, viro, hombre, kai, y, kun, mi, bastante fácil, vale, perfecto, aquí, vamos a continuarle, vamos a intentar continuar, obviamente, a lo que vendría siendo este de aquí, vamos a intentarlo, está fácil dentro de lo que cabe, ok, adamo, adamo, estás, viro, viro, ok, adamo, eh, laboras, vale, trabaja, perfecto, virino, mujer, muy bien, perfecto, adamo, kai, Sofía, ne, laboras, laboras, no, no, ne, dormas, multe, perfecto, mi, ne, laboras, multe, mi, ne, laboras, multe, multe, perfecto, labiro, kai, labirino, dormas, perfecto, adamo, eh, logas, adamo, adamo, eh, venas, vienes y cierto, venas, el, el, hispanío, hispanío, ne, ne, el, sudamérico, vale, el, se traduce como de, vale, en este caso, ok, vine, lojas, en hispanío, hispanío, vale, perfecto, vamos a la mitad, ok, Sofía, eh, lojas, ahora sí, Sofía, lojas, en hispanío, en hispanío, bien, mi, lojas, en sudamérico, sudamérico, perfectísimo, vine, laboras, con mi, eh, con mi, ok, yo no trabajo, no, vine, laboras, tú no trabajas, ok, vas bien dicho, eh, conmigo, la, viro, kai, labirino, dormas, ok, el hombre y la mujer duermen, vale, vi, laboras, en la oficina, con mi, laboras, en la oficina, con mi, vale, perfecto, tú no trabajas, en la oficina, conmigo, la, viro, ne, venas, ne, venas, ok, el, la, viro, el, hombre, no, viene, el, hombre, no, eh, viene, por qué le puse en español, no sé, la, viro, venas, el, la, oficina, la, viro, venas, en la, oficina, vale, el, la, oficina, ok, el hombre viene de la oficina, ok, vale, estás, vi, ok, eh, yo no soy tú, vale, perfecto, la, viro, ne, venas, venas, ok, ne, venas, el hombre no, viene, perfecto, continuamos, perfectísimo, perfectísimo, le damos otra vez a continuar, bien, continuamos, lo dejamos en legendario, vamos a hacer otro pequeño repaso de este, Adamo, Adamo, kay, Sofía, Sofía, ok, ne, dormas, multe, perfecto, mi, ne, laboras, multe, bien, la, viro, ne, laboras, ok, perfectísimo, bastante fácil, la, viro, kay, la, virino, dormas, ok, bien, está bastante fácil, se utiliza la para lo mismo, ok, Adamo, Adamo, estás, viro, velo, bien, perfecto, mi, multe, dormas, dormas, perfecto, dormas, le puse domas, ok, vi, ne, estás, Adamo, ok, tú no eres Adamo, ok, el hombre, ok, la, viro, la, viro, dormas, perfecto, ok, mi, laboras, con Adamo, eh, kay, Sofía, perfecto, Sofía, Sofía, mi, estás, Adamo, mi, estás, Adamo, ok, yo soy Adamo, vale, vi, ne, laboras, eh, con mi, perfecto, bastante, vi, ne, estás, Sofía, no, tú no eres Sofía, vale, Sofía, 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 estás, virino, bien, perfecto, yo trabajo con Adamo, yo trabajo con Adamo, mi, laboras con Adamo, vale, está bastante fácil, mi, laboras con Adamo, bueno, en este caso es Adamo, Sofía, estás, virino, no, o sea, Sofía es una mujer, vale, perfecto, bastante fácil, dentro de lo que cabe, muy bien, vamos a continuar, y ya que estamos, ¿por qué no? Vamos a este directamente, está fácil, así que no, mi, ne, laboras multe, mi, ne, eh, laboras multe, perfecto, ok, eh, vivo, logas, logas, mi, logas, en Sudamerico, según sería, mi, logas, ya, si era, mi, logas, La, viro, cae, la, virino, dormas, cae, la, virino, eh, dormas, ok, ok, mi, ne, estás, viro, vale, yo no soy, Ne, mi, ne, estás, Adamo, vi, ne, ne, mi, ne, estás, Adamo, ok, vale, perfecto, yo no soy Adam, Mi, estás, eh, virino, muy bien, Adamo, cae Sofía, ne, dormas multe, cae Sofía, Adamo, cae Sofía, ne, dormas multe, ne, dormas multe, Bien, perfecto, vi, lo, eh, laboras, laboras, en la, oficeio, lo oficeio con mi, ok, perfecto, ok, milogas, miloyas, perdón, ok, en Sudamerico, perfecto, Vi, ne, estás, Adamo, vale, tú no eres Adamo, vi, eh, laboras, vine, laboras, vine, laboras, vi, laboras, en la, oficeio, con mi, oficeio, eh, con mi, vale, perfecto, La, virino, venas, el Sudamerico, venas, el Sudamerico, o sea, la mujer viene de Sudamérica, Sofía lojas en expansion, Sofía lojas en Hispano, ok, Sofía vive en España, vale, perfecto, lojas, ne, mi, ne, estás, Sofía. Vi, ne, estás, eh, tú no eres Sofía, vale, perfecto, está fácil. Vi, ne, laboras. ¿Cómo? Vi, ne, laboras. ¿Tú no trabaja, eh, ven, ni, laboras, bien? La viro venas en la oficina. Oficina, ok, sí, de la oficina. Vine lojas en Hispania, ok, tú no vives en España. Vine estas vi o no? Seguiré aprendiendo. Le puse cerrar, no sé, por alguna razón se me apretó los botones de back. En fin. Vine estas viro. Ok, vale. Vine estas viro. No sé por qué les puse vi, pero bueno. Perfectísimo, perfecto. Completamos por lo menos la etapa, la primera etapa no está mal. Ya después seguiremos con las siguientes etapas. Están tan fáciles, la verdad no hay tanto problema. Así que vamos a dejarlo por aquí. Vivo un poco más cortito de lo normal, pero bueno. Creo que con eso tenemos más que suficiente para lo básico de Preséntate. Ya no más faltan usar frases comunes y las demás para ir explorando poco a poco cada una de estas. Así que espero, espero que les haya gustado. Y bueno, ya saben, si les gustó, me gustaría mucho que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran. Y por supuesto, como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sean. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye, bye. Bye. Gracias.